¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio, en una nueva aventura, en Legend of Legaya. Y estamos en Octan, estamos en la antigua capital de la isla Sebucus. Estamos aquí para averiguar qué hay en esta misteriosísima ciudad. Una ciudad que está abandonada literalmente porque es que ni siquiera hay seres humanos contaminados. O sea, es que no hay nadie transformado. Tampoco hemos encontrado prácticamente ningún objeto. Está la ciudad literalmente vacía, tanto de personas como de objetos. Y bueno, prácticamente fue eso lo que hicimos en el anterior episodio. También llevamos el anillo de Yuma a nuestro amigo Zalan, en la ciudad de Jeremy. Y en agradecimiento nos dio la corona de Zalan. Una corona que nos da un aumento del 10% de los puntos de arte. Bueno, y vamos a seguir ya. Habíamos investigado media parte de la ciudad, la parte derecha de esta ciudad. Vamos a seguir investigando ahora la parte izquierda. A ver si nos encontramos por lo menos a alguien, aunque sea, transformado. Está todo vacío. Literalmente vacío. Cuando abres que no hay ni siquiera objetos. Apenas nos hemos encontrado objetos. Eso sí, enemigos, todos los que queráis. Otra cosa no, pero nos estamos enfrentando al mogollón de gente. Aguanta el bicho, eh. Aguanta el bicho. El gran duñón. Vamos, acabad con él. Ahí estamos, sí señor. Bien, ha aumentado el nivel de Charlie. Nivel 22. Nivel 22 para Charlie, si no recuerdo mal. Efectivamente, nivel 22. 21 para Noah y 20 para Gala. Anda, veo un cofre aquí escondido. Que son dos. Agua de velocidad. Más cuatro de velocidad, vale. Tenemos aquí 124. Vale, Agala. Que es el que más cortito iba de velocidad. Que es el que más cortito va a hacer a la futura. Tiene que la futura. Mejor la futura. Tiene que la futura. Tiene que la futura. ¿Cómo van a matar? Esta magia, la de Orbe, que ya la tenemos tanto en Gala como en Charlie. Nos faltaría, si acaso, Noa. A diferencia de la magia que tenemos ahora mismo de curación, esta curación afecta a todos los aliados. Con Vera curamos solamente a un personaje, con esta curamos a los tres a la vez. El problema es que nuestra magia de Vera tiene ya un nivel muy elevado y por lo tanto cura mucho. Por lo tanto, seguramente sigamos decantándonos por usar Vera. Vamos a entrar por la puerta central de esta especie de pirámide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, nivel 22. Paranoa. Casi 900 monedas. Muy bien, ¿eh? 900 monedas. Son muchas monedas. Vamos a curar Vamos a usar eso, sí, espera Ha aumentado de nivel a nivel 8 Vale, nivel 8 Caray, no sé dónde estamos, es una especie de santuario, me imagino que será el de Rem Quería investigar un poquito, hombre, antes de meterme ahí en el medio Me parece que es un ascensor o algo y no podemos subir Y luego Qué poco me gustan los bichos estos voladores Empezó con desventaja Gala cuando se unió al grupo, íbamos nosotros por el nivel 12 y era nivel 1 Sin embargo, oye, se ha puesto las pilas y nos ha cogido en el nivel Podría entretenerme en hacer que sea Noah quien ataque en última instancia a la orbe Para que, de esa forma, forzar un poco a que consiga esa magia Pero por no entretener tampoco mucho el desarrollo de la partida La descripción gastada sobre la estatua de piedra dice Puerta norte, puerta norte, la llave es tierra Puerta norte, la llave es tierra Puerta este, la llave es viento Puerta sur, la llave es agua Puerta oeste, la llave es fuego No sé por qué me da que nos vamos a tener que ir de esta ciudad No podemos hacer mucho más, eh No sé por qué me da que en esta ciudad Es una ciudad Es un sitio, digamos, especial en el juego En el desarrollo de esta parte intermedia del juego Pero se ve que Lo que busca la historia es que vengamos a esta ciudad Pero no podamos hacer nada en ella Que vengamos y nos demos cuenta de que De momento no podemos hacer más Que nos hacen falta las llaves Supongo, vamos Libre profecía volumen 3 ¿Quieres leerlo? A los que vagan en la nebrina Esta es la tercera profecía Leedla con atención El sendero hasta Rem está en la puerta de las sombras Pero la entrada de la puerta está cerrada La puerta de las sombras es una flor de piedra Solo florece con las palabras de las cuatro caras Hablad con las cuatro caras Buscad las palabras inscritas Y grabadlas en vuestro corazón En el pedestal Libre profecía volumen 1 A los que vagan en la nebrina Esta la policía Leedla con atención Estad atentos Tened cuidado La nebrina es la muerte disfrazada Es una fuente de locura La historia nos advierte La nebrina detiene el tiempo La nebrina extrae el caos Cuando la maléfica nebrina aparezca en el horizonte Por el oeste Dejadlo todo Y ponedos a salvo El dios Ren Os espera a todos En las ígneas entrañas de la tierra Hasta que los héroes de Raseru Venzan a la nebrina Creo que eso somos nosotros La puerta de las sombras Es una flor de piedra Las palabras de las cuatro caras La harán florecer Sin embargo Para la verdadera puerta Nacida en la flor Buscad la llave La llave es la perla de estrella Tesoro silencioso Que duerme bajo el palacio de Rem La perla de estrella Abrirá la puerta Verdadera Héroes Pasad y tomad El sendero a Rem Cuando la realidad se convierte en pesadilla Y está en desesperación El dios Rem es la última esperanza Rem conduce a los humanos A las entrañas de la tierra Y en su seno destruye La diabólica neblina Madre mía de la garganta Mas oíd esto Héroes de Raseru Que vagáis en la neblina Debéis mostrar un signo De que sois Los héroes de Raseru El sendero hasta Rem Es siempre tortugoso Y oculto en la oscuridad Reunidos en la puerta De las sombras Solo allí se encuentra El sendero que lleva a Rem En la lejanía Se oye el ruido De una máquina Funcionando ¡Charlie! ¡Gala! El secreto será revelado Cuando leas Los cuatro libros Así que a esto Se refería El mensaje Que Harry dio A Asasia Sacia Recordar la sacerdotisa Que nos dijo Lo de Que tenemos que leer Los cuatro libros ¡Charlie! ¡Gala! ¡Escaleras! ¡Ahí están las escaleras! ¡Yupi! Me encanta Me encanta Noa Es más tierna La perla de estrella Estará al pie De las escaleras ¡Charlie! ¡Vamos abajo! ¡Hombre! No sé yo si va a estar Exactamente Al pie de las escaleras La verdad No creo que sea Bajar, coger y subir No sé por qué me da Que no va a ser así ¡Llamadme loco! Vale Tenemos Algunos personajes Con los puntos de arte Muy, muy, muy Pajos ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos ¡Sí señora! Va El nivel de magia De Vera Ha aumentado En este caso El de Noa ¿Cómo? Vaya, vaya Así que también Habéis venido A buscar un tesoro ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Ja, ja, ja Mujer misteriosa ¿Que qué estoy haciendo? Vaya forma de saludar Soy yo quien debería preguntar ¿Qué hacéis vosotros aquí? Pero dejad que me presentes Soy Karan Una ladrona Del tres al cuarto Yo soy Noa Estos son Charlie y Gala Karan Te lo preguntaré otra vez ¿Qué haces aquí? No me hagáis reír Hago lo mismo que vosotros Soy una ratera ¿Una ratera? ¿Qué es eso? Es algo malo Es robar a la gente Eso no está bien Ser ratero es malo Odio a la gente mala Déjame en paz Deja de hablar Como una santurrona ¿Queréis decir Que no os lleváis No os llevaréis nada Aunque se hayan ido todos Si la ciudad esté desierta? ¿Qué has dicho? ¿Que se han ido todos? Chicos No os enteréis de nada Así es Se han ido todos Sabían que venían Y bajaron a un ascensor A ocultarse En un refugio subterráneo ¿Refugio? ¿Subterráneo? Así que está vivo Así que está vivo Harry está vivo Tomemos el ascensor Y vayamos a buscarlo Lo siento chica Pero el ascensor no funciona Está cerrado Como medida de seguridad Oh hermano Esto Mira Si buscas algo de valor Aquí ya no queda nada La gente de la ciudad Deben haberse llevado Todo el refugio subterráneo Lo único que encontré Fue una triste joya Llamada Perla de estrella O algo así Anda A leche Espera un momento Karan ¿La perla de estrella? ¿Dónde está? ¿Quieres la chatarra? Entonces te diré Dónde está Le solté la perla de estrella A un joyero de Jeremy Creo que se llama Zalan Ostras chaval Hay que volver hasta yo otra vez Espera Karan He de hacerte más preguntas ¿De verdad? Pues yo no tengo nada que decirte Hasta luego O sea que Zalan Tiene la perla de la estrella La madre que me ha parido No lo entiendo ¿Cómo puede viajar Atravesando la neblina? Como si tal cosa Y sin un rasero La perla de la estrella Charlie Zalan De Jeremy Tiene la perla de la estrella Vale pues hay que volver a Hay que volver a Jeremy Hay que volver a Jeremy Hay que hablar con Zalan Y bueno Si no nos da la perla de la estrella Tiene la perla de la estrella Vaya tela con los fallos Golpes malos Golpes bajos No Bueno vamos a ver A Jeremy Vamos a usar Por primera vez Puerta del viento Vamos a ir Ah mira Podemos ir También al reino de Drake Vale pero queremos ir Al Jeremy Eso supongo que la máquina Lo que hace es forzarte A ir de un lado a otro Para que tengas que combatir Por el mapa Y de esa forma Y de esa forma Forzarte a subir de nivel Pero bueno Eso ya como lo hemos hecho Nosotros Fuera de cámara Tenemos los deberes hechos Pues no hay problema Zalan Zalan ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Conoces la perla de estrella? Noa No puedes hacer esa pregunta Así como así Sí Noa Si algo de la perla de estrella Te echo Aquí está Sí señor Danola Danola Es la perla de la estrella ¿Me la das por favor? Por supuesto Yo no la utilizo Aquí está Qué buen hombre Zalan Obtención de perla De la estrella Una ladrona De aspectos Suspechosos Me la vendió No tiene valor Como piedra preciosa Nunca habría pensado Que algo así Pudiera hacer feliz A alguien Gracias a todos De todo corazón Vale Vamos a ir a una tienda De elementos Para comprar más puertas De miento Porque Tenemos muy pocas Aquí Va Comprar dos Vale Con eso está bien Para movernos rápido De esa forma Agilizamos los episodios Recordad que Solo podemos usarlos Las puertas de viento Solo podemos usarlas Cuando ya hemos visitado Esa ciudad Es decir No podemos ir a una ciudad Que no hayamos visitado Previamente Usando esto Vamos a ver si abre esto El ascensor Por aquí no Por aquí no Por aquí no Vamos a ver si abrimos el ascensor Con la llave Con la llave Nada a mí que Que no No sé por qué me da Que recordar No sé si era aquí O en otra ciudad En otro sitio Donde sabría Vale Evidentemente No es aquí Vamos a ver si abrimos el ascensor Vale Vamos a ver si abrimos el ascensor Vamos a ver si abrimos el ascensor No recuerdo mal No recuerdo mal de lo que nos decían No recuerdo mal de lo que nos decían Pero bueno Quería probar antes Viendo por aquí Y tendremos que ir Mira, 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 mira Va a ser ahí seguro Va a ser justo ahí En esas ruinas que veis ahí Como formando una Unaspa Vamos a tener que ir ahí Venga En marcha Lo dicho No podemos usar No podemos usar la puerta del viento Para llegar hasta allí Tenemos que ir andando Porque es una ciudad Que todavía no hemos visitado Una vez la visitemos Por primera vez Ya entonces Si podremos usar Podremos usarla Para desplazarnos Pero solo entonces Quiero hacerlo así Para ir ahorrando Puntos de arte Puntos de arte Porque están muy bajos De puntos de arte Igual llegamos ahora allí Llegamos allí Al sitio este al que vamos Y A la puerta de No sé qué No recuerdo Como se llama La puerta de algo La puerta de la luz O algo así No sé No voy a ser que lleguemos allí A algún monstruo O algo Y no tengamos No tengamos acumulados Puntos de arte Puntos de artes Allá lo bestia Vamos en plan burros Ahí con la maraca El cárter este Al este Puerta de las sombras Vale Y yo yo de la luz Igualito De la luz que de las sombras Vale Tenemos que ir a la puerta De las sombras Al oeste Es decir A la izquierda Está Ratallo Y al sur De donde venimos Pues queremos venir Por aquí Puertas de las sombras La puerta de las sombras Ahí vamos a abrir Luchando la perla Vamos a abrir El acceso De esa forma Llegaremos Al este Al palacio de Rem Por así decirlo Al monasterio Al palacio Las cuevas Ok Llamarlo Y ahí va a estar Ahí nos vamos a encontrar A Hari Vamos a encontrar A Hari Y nos vamos a encontrar A todos los habitantes De Okta Que huyeron De la neblina Ve del De la novena Que 줄 Bueno gente, vamos a dejar ya este episodio aquí Porque no quiero que haya cortes Quiero ya que el próximo episodio empiece justo Justito, ya aquí, abriendo Este acceso a esta puerta Así que Como no quiero que haya ningún corte y que lo veamos Todo fluido, vamos a dejar ya justo este episodio aquí Porque si no, vamos a adentrar Y vamos a tener que salir para guardar y demás Así que yo creo que lo mejor es poder dejarlo aquí Y ya en el próximo empezamos ya Directamente con el gusanillo de entrar Y ver que pasa Bueno, pues este episodio también aquí, lo he dicho Hemos estado en Jeremy Donde, bueno, hemos estado en Octan Hemos ido a Octan Y nos hemos encontrado en las profundidades de Octan Nos hemos encontrado con una estrella mujer Una buscadora de tesoros Vamos a decirlo así, llamada Karan Que encontró La llave que abre El pasadizo para ir al palacio Al palacio de Rem Vamos a llamarlo así Palacio de Rem Y resulta que esa mujer Al pedirle la llave Resulta que se la había vendido a Zalan Nuestro amigo Zalan de Jeremy Así que fuimos allí Fuimos a Jeremy Y Zalan no la dio Sin pedirle nada a cambio El hombre hay que decir Que es muy majo Así que nada Ya tenemos la llave Y estamos aquí En la entrada Para acceder Al palacio de Rem De ahí nos encontraremos En principio a Harry Y nos encontraremos A todos los habitantes De Octan Así que nada Gente lo he dicho Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así Espero que os haya gustado Dejad vuestros comentarios Para que nos pueda ir leyendo Suscribiros al canal Para más aventuras De Legend of the Gaia Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción Y nos vemos Como siempre En la próxima Muchos de todos Y a cuidarse Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!